¡Hola! ¡Bienvenido a un vídeo! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Ahí la mentira! Ya sé que hay alguien ahí, pero... ¿Qué? ¡Tepelón! ¡Tepelón! ¡Para que miren cómo me veo enreída! ¡No me veo enreída! ¡Pero te hechalo en aquí! ¡Pero a ver! Voy a hacer algo, me salgo... Y me meto... ¿Cuánto me voy a meter? ¡Tepelón! ¡Qué importa! ¡No, no voy a agarrar esto! ¡Ya tengo mucho, pero qué importa! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar en clasificatoria! ¡Vamos a mirar cómo van ustedes! ¡Ustedes van a mirar! ¡Cómo juego! ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos a empezar! ¡Una partida de Free Fire! ¡Espero ganar! ¡Espero! 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 ¡Esto ya va a ser el plástico! ¡Espero! ¡Espero! ¡No! 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 ¿Qué pasa eso? Luego me pueden meter un headshot. ¿Ahí arriba? ¿Qué pasa eso? 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias!